Ayuani, Ayuani, Señor Mayardomo, Señora Mayardoma, en su domicilio, Taitai, Ayuani. Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia. Ya se ha cumplido el año lo que es el guardadorcito de Luchco Arbolito la cama de Jesucristo, Señor Mayardomo. Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia. Vamos caminando con todos los invitados a traerlo a Luchco Arbolito a casa o domicilio, Señor Mayardomo. Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia. Señor Mayardomo, ya lo tenemos en su corredorcito. al cuyo arbolito colocado en su jardicito ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia. ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia. Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia. ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia. Señores invitados en esta santa mesa vamos a brindarnos el almuerzo el almuerzo puesto por los fundadores ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia. señor mayardomo señora mayardoma y todos y todos sus invitados lo pedimos mil disculpas a los señores fundadores ay, Jibia, ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia, Ay, Jibia. ay, Jibia, 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 Ay, Jibia Estoy muy agradecida De este majar de Cristo Que nos hemos servido Ay, llibia, ay, llibia Ay, llibia, ay, llibia La Virgen María y San José Lo partió a los cinco panes y los cinco peces A los cinco mil hombres Ese seguimiento lo estamos haciendo Ay, llibia, ay, llibia Ay, llibia, ay, llibia En el nombre del Padre Y en el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Yo, la Santa Individua Original, amé Ay, llibia, ay, llibia Ay, llibia, ay, llibia Que viva, que viva, que viva Ay, llibia, ay, llibia Ay, llibia, ay, llibia Ay, llibia, ay, llibia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!